Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, gente, hoy vamos a disfrutar de una batalla Ranked en la que vamos a ver a los hombres lagarto enfrentarse a los Kislevitas. Vamos a tener dos profetas, dos auténticos líderes, ¿no? Un poco religiosos se podría decir en sus respectivas facciones porque vamos a tener a Tehenawin enfrentándose a Kostaltin. Así que vamos a tener este duelo y, bueno, batalla un poco por el comentario del miembro del canal, Gabriel, que me decía que uno de sus personajes favoritos era Tehenawin y que se lo podía traer. Y bueno, afortunadamente también Tehenawin, oye, ¿por qué desaparece aquí? Es uno de mis personajes favoritos de los hombres lagarto, un incomprendido. Alguno le llamaba loco, ¿no? Al bueno de Tehenawin. Ahora comentaremos un poco por ahí, pero vamos a repasar un poco la lista. Es una lista de eslizones, o no puede ser de otra manera, una lista bastante con tinta, ¿no? Un poco de Sotek. Tenemos algunas unidades representativas, tenemos un doble estegadón, ¿no? Basándonos un poco en la idea que vimos el otro día contra ogros, ¿no? En esa batalla, en este duelo contra los ogros, tenemos un doble estegadón. Mucha gente dice, bueno, el estegadón no calentará tanto con la ballesta esa que tiene. Bueno, ahora veremos un poquito cómo calienta. Tenemos una lista también en la que aparecen acechadores, camaleón, varias unidades de eslizones entre hostigadores y jabalinas. Vamos a tener también la corte de Sotek, unidad de renombre que venía también con el DLC de Tehenawin. Ya os digo, un personaje que a mí siempre también me ha encantado, como el amigo Gabriel. Vosotros también podéis ser miembros del canal, como él, desde 099. Y, bueno, un ejército de mucha, la eslizonada, ¿no? La eslizonada clásica. Además, con los colores estos de facción que tenemos. La verdad que cada eslizón, poco colores psicotrópicos, ¿eh? Cada eslizón tiene un color diferente en las unidades. Impresionante. La verdad que es muy, muy extravagante, ¿no? El color de la facción de Teherawin. Y, bueno, el ejército de Kislev, un ejército que viene con un pequeño Grom, artillería de muy alto rango de élite. Y que viene con el combo un poquito de Kostaltin, con un leopardo de las nieves también. Tenemos una doncella del hielo. Tres unidades de guardia del hielo, que es una unidad polivalente, que tiene bonificación contra grandes cuando se trata del combate cuerpo a cuerpo. Tienen defensa antigrandes, ¿no? Supongo que habrá valorado para defenderse de los dinosaurios y todo ese tipo de cosas. Y luego el proyectil también daña bastante, es bastante fuerte. Pega con poder de penetración interesante, así que está bastante bien. Tenemos a los centinelas de la noche. Y tenemos también a, bueno, unos cuantos cosas acrolazados. O sea, que mucha élite en el ejército. Y eso es precisamente lo que nos gusta cuando se trata de utilizar un personaje como Tehenawin. Que viene con el saber de las bestias. Para que lo veáis aquí, tenemos algunas pasivas, algunas habilidades que trae el personaje. Pero sobre todo la bandada de muerte nos viene muy bien. Porque cuando hay tanta élite, la bandada de muerte es una garantía de éxito. Y que va a hacer mucho daño en el ejército enemigo. Bueno, como os decía. Estamos recibiendo, nos está calentando el pequeño Grom. Es lo que hay, tiene mucho rango. Pero nosotros tenemos un virote que es muy preciso. Porque es muy preciso. El lanzavirote es este que tienen los estegadones. Y está bastante infravalorado normalmente. Fijaos también la bandada de muerte inicial. Como pegamos desde muy largo alcance. Casteando, ¿no? Sobrecargando la bandada de muerte con la duración extra. Y tira la nana de Saljak en respuesta aquí para curarse el enemigo. Pero bueno, muy preciso. Creo que acaba de fallar un virote. Bueno, no me hagáis caso. Estoy loco. Como Tehenawin. Y nos decía. Fijaos, ¿eh? Fijaos cómo impacta. La velocidad de disparo es relativamente alta para los estegadones. Y sí, uno de nuestros estegadones está sufriendo. Pero son dos. Y tienen casi 10k de puntos de golpe. Con lo cual, es tan genial. Y en este duelo, claro, es un dos contra uno. Y a la larga ganaremos. La nana de Saljak además ha sido utilizada por Costal Team para regenerar las tropas. Para proteger de los daños de la bandada de muerte. Con lo cual, hay una curación que ya no va a poder utilizar en el pequeño Grom. Eso ha sido una mala situación, desde luego, para los Kislevitas. Y nosotros vamos tranquilamente acechando con nuestros Gélidos. Con nuestros hostigadores Eslizón. Con nuestros acechadores Camaleón. Nos vamos posicionando tranquilamente. Porque tenemos la ventaja del tiempo, ¿no? Juega a nuestro favor. Porque fijaos la bandada de muerte cada vez que nos ponemos aquí a disparar. También es verdad que ahora nos están respondiendo a los disparos. Los Kislevitas utilizando la magia de Tempestad para aumentar su alcance. Y claro, pues las unidades que están en rango van a sufrir mucho con los disparos. Sobre todo de la Guardia del Hielo. Pero bueno, como veis, entre el castigo que ofrece la bandada de muerte, entre los estegadones y toda la munición que tenemos barata de hostigadores y jabalinas y un poco nuestras tropas. La verdad que tenemos muy buenas sensaciones para afrontar una batalla que se pudiera alargar bastante, ¿no? Así que bueno, esto es un poco la definición del combate. Como veis, nosotros ahora también empezamos a disparar con nuestras cervatanas. Intentamos hacer que esta unidad se mueva. Intentamos sobre todo también ahora. Vamos a intentar que se mueva utilizando a los acechadores Camaleón. Fijaros lo que pegan aquí. Con ese daño explosivo de las... Bueno, la munición especial que tienen, ¿no? Bueno, cargamos pero nos retiramos enseguida porque tampoco nos interesa un combate especialmente largo. Y fijaros como durante la retirada estas unidades también van a ir soltando su munición. Y van a ir descargando y bajando mucha vida a la unidad de la Guardia de la Noche. Fijaos ahí, pum, cebollazo aquí en la cara. Al tío este, bastante poderoso. Y vamos poco a poco desgastando el enemigo, bordeándolo. Ahora también las jabalinas empiezan a entrar en rango. Y fijaos como los lanzavirotes de los estegadores están funcionando maravillosamente bien contra el pequeño Grom. Bueno, os decía sobre el tema de Tejenagüin. Es un poco el Nikola Tesla. Un incomprendido. Le llamaban loco, ¿no? Un incomprendido. Es el Nikola Tesla un poco de los hombres lagarto, ¿no? Porque no fue fácil que lo comprendieran sus colegas, hombres lagarto. Incluso muchas veces se tildaba Sotek de falso ancestral. Decían que no, Sotek es un falso ancestral. Y por cierto, la magia esta lo que me ha pegado, ¿eh? La magia esta también de sal de la tempestad me ha pegado una a los jabalinas. Y además que parece que va bastante lejos el área de efecto de la magia esta. O sea, lo que os decía, ¿no? Pues Nikola Tesla un incomprendido. Le llamaban loco, ¿no? Le decían, está loco. Y lo mismo decían de Tejenagüin, ¿no? No comprendía. Los hombres lagarto no comprendían mucho cuál era función. Qué era lo que quería hacer el tío ese con la tablilla ahí. ¿Qué pone en la tablilla exactamente? ¿Qué pone? Matar a todo lo que no sea un lagarto. Es la lista de la compra. Es que hay que construir un templo. Vienen las instrucciones para montar un lego. Nunca se sabe exactamente, ¿no? Es un profeta. Él va haciendo sus movidas y va contando sus películas. Y bueno, a veces ya sabemos que los ancestrales, ¿no? Y todo ese gran plan. Y que los grandes magos sacerdotes slant. Pues a veces tienen problemas, ¿no? Para salirse, ¿no? De lo establecido. De la interpretación del gran plan. Y que llegue un profeta ahí. Que diga, no sé qué. Que si las ratas estas que nos van a atacar en un momento dado. Pues bueno, no sienta bien, ¿no? No sienta bien los nuevos profetas. A los, eh... Vástagos de los ancestrales. Aún así, demostró tener razón. Y además, bueno, fue un caso curioso de un personaje. Y por eso siempre me ha gustado mucho. Aquí tenemos a la corte de Esotek. De hecho, peleándose contra la guardia de la noche. Una guardia de la noche que ya está muy mermada. La tenemos en la habilidad de facción ya. Y fijaos como la presión de mi ejército. Un ejército barato. Un ejército grande. Con las virtudes un poco, ¿no? Sin la sinergia que vimos el otro día. De tener un mago sacerdote Slam. Que pueda curar, ¿no? Que pueda regenerar a las tropas. Pero con una idea muy similar. Mucha tropa consumible. De glizones. Que tiene munición. Que va desgastando. Que va envenenando al enemigo. Y que además... Pues... Pues bueno. Tiene un poco de élite, ¿no? Con ese doble estegado. Una artillería que es un poco singular. Que es un poco rara. Y fijaos como ataca el profeta, ¿eh? Como le pega con la tablilla. Y se tiene que retirar, ¿eh? El pergamino ese cochambroso. Costaltín. Madre mía, ¿eh? Ahí que se ha llevado el cartel del bar. El menú del día. Se lo lleva a otro lado. La verdad que duelo de profetas. Que por lo menos en la ronda 1. La gana el bueno de el lagarto. El profeta es Otec. Nuestras tropas encima ya del enemigo. Gastando las municiones. Nos ponemos ya a pelear en combate. Los eslizones con el color este raro. La verdad que es un efecto... Visual rarísimo, ¿eh? Parecen... Parecen camaleones que cambian de color. O sea, me estoy quedando completamente rayado. Por los colores. Porque conforme acerco o alejo la cámara cambian. Parece como si cambiaran de color. Es una movida bastante peculiar. Y... Estamos acechando ya, ¿no? Toda la retaguardia. Hemos destruido completamente al... Al pequeño Grom. Con además la presencia aquí por la retaguardia. Y los estegadores pues más o menos han sobrevido bastante bien. Hay uno que está un poco más pocho. De vida. Pero los hombres lagarto que están encima de los enemigos. Y ellos no dan abasto. Intenta mantenerse... Obviamente la guardia del hielo. Intentando mantenerse a raya. Incluso la propia hechicera. La bruja del hielo. En cuerpo a cuerpo. Utilizando el oso. Pues... No parece que pueda frenar, ¿no? Eh... Utilizamos también ahora a los caballeros gélidos. Bueno, caballeros gélidos. A los niñetes de gélido. Esto ya es la tropa de 850 puntos. No son los gélidos salvajes. Estos pegan más. Son un poquito más fuertes. Así que aquí problemas también. Una nueva bandada de muerte por parte de Tejenhawin. 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 Siempre ha sido difícil, ¿no? De pronunciar. Y llegan más acechadores. Camaleón. Y las animaciones del rajadáctilo. Pegando aquí con la tablilla. Pegando con el rajadáctilo. Llegan los refuerzos. Fijaos aquí. Uy, el rajadáctilo, ¿eh? Se va merendado, ¿eh? A casa del rajadáctilo. Y... Ahí está la guardia del hielo, ¿no? La defensa es un poco... Inútil, ¿no? Contra una marea de enemigos. Y liderados encima por un profeta que los encoleriza, ¿no? Que los enloquece a todos. Y los va ayudando, ¿no? A encontrar su camino de la mano de Sotek. Ahí está. Profetiza, hijo. Profetiza. Ahí está. Bueno, y llega el momento, ¿no? De los estegadones. Ya en este momento de la batalla. Pues valoro que... Aquí lo que hay que hacer ya es un poco arrollar con el estegadón. Y... Apisonar, ¿no? Porque ya tampoco el virote tiene una función... Que me resulte tan útil. En este momento de la batalla. Así que... Uy, el oso, ¿no? Bueno, el oso... ¿Los dos pensad? Claro, los quisevitas no están familiarizados con el... Con el tema de... De los dinosaurios, ¿no? Encontrarse a toda esta... A todos estos lagartos. A todos estos reptiles. Y encima que vengan los dinosaurios. Se tienen que quedar flipados. Pero... Yo entiendo que, por ejemplo, un oso... Que dice... Guau, aquí yo soy la cima, ¿no? De la cadena alimenticia de los monstruos, de los animales. Pero claro, un oso que está en esa posición. Que se encuentre de repente a un bicho de estos. A un dinosaurio. ¿Qué tiene que pensar el oso? Tiene que estar flipando auténticamente. Y la pelea, ¿no? Aún así el oso pues valiente, colérico. Ahí peleándose contra este higadón. Pero este higadón... Te va a meter de cabezazos. Y probablemente te va a mandar para tu casa, ¿no? Un poco lo que va a pasar. Ahí tenemos también otra vez magias que... Bueno, nos hacen daño relativamente, ¿no? Porque... Son unidades baratas en definitiva. Por lo general. En esta situación. Pero bueno, al final limpia eslizones. Que es un poco desesperada ya. Seguimos presionando la retaguardia. Seguimos tapando a las unidades de guardia del hielo. Intenta llegar el... El leopardo de las nieves, ¿no? También el leopardo de las nieves tiene que estar flipando un poco. Por lo que está viendo. Aún así cazando eslizones camaleón. Como el que más. Y el profeta. Ahora, fijaos, ¿eh? Le va a calentar... Fijaos los golpes que se lleva el leopardo de las nieves. Además, creo que el... Tejenahuin tenía ataques envenenados. Y tiene muy buen valor de ataque cuerpo a cuerpo. Buen daño también. Así que fijaos, ¿eh? El leopardo envenenado. Ya lo que le faltaba al pobre, ¿no? Lo que le faltaba al pobre bicho, ¿no? Pues ahí está. Llega... Y encima llega el estegadón ahora. Con la silla. Con la silla del bar. Ahí está el estegadón. Patapum. Carga, ¿no? Y me la pela. Bueno, como veis. Situación en la que... Pues tenemos... A los piñetes de Gélido con... Con total impunidad, ¿no? Apaleando al... Al oso de la... De la bruja. La nana de Saljak. O cualquier tipo de habilidad de Kostaltin. Para curar, pues ya es bastante insuficiente, ¿no? Durante toda la batalla es bastante insuficiente. Porque podíamos castigar con la bandana de muerte mucho más fácilmente de lo que es capaz de responder con sus curaciones. Kostaltin. Kostaltin es un profeta. Es un buen personaje. A mí me gusta bastante. Pero en esta situación y con una ventaja abrumadora por parte de los hombres lagarto, pues no da abasto, sinceramente. La verdad que a mí siempre me gustan mucho los trineos. Me parecen una unidad bastante rota. Y aquí quizá... Yo sobre todo, cuando hice mi ejército... Yo cuando diseñé mi ejército, más allá de que pudiera haber un pequeño grom o cualquier tipo de unidad de élite... Yo lo que estaba pensando sobre todo era en los trineos. La presencia de los trineos era lo que a mí más me importaba. Y creo que los estegadones pueden hacer un papel decente. También incluso pensad que... Recogíamos un poco la base de una gran idea, ¿no? Un ejército que habíamos visto en competitivo en un torneo recientemente. Y es tratar un poco de cambiar, modificarlo a nuestro gusto. Y recogiendo esa idea, darle una cabida a un personaje que es completamente diferente, ¿no? Claro, nosotros no vamos a tener tan buena sinergia. Nuestro ejército no es tan meta, no es tan fuerte. Porque no tenemos la sinergia de la curación, ¿no? Tenemos un mago sacerdote slam. Pero a cambio tenemos un personaje que hace mucho daño, ¿no? Entonces, claro, nosotros probablemente si tuviéramos que sostener mucho el intercambio de disparos... Y eso, por ejemplo, con los trineos es más complejo, ¿no? Porque yo creo que los estegadones lo hacen muy bien contra los trineos. Pero bueno, sería más complejo porque no tendríamos el acceso de curación. Aún así, fijaros, ¿eh? Los estegadones esta batalla increíblemente bien. 1500 y 1155. Pero Tejena Win, sobre todo, aprovechando mucho la élite enemiga. Es decir, el ejército enemigo invertía muchos puntos en infanterías de élite. Y nosotros lo hemos castigado a saco. Tirando, spameando el conjuro constantemente de la banda de muerte sobre las unidades enemigas. 3327 de daño para él, que es una auténtica burrada. Luego también pegándole a Constantine, pegándole al Leopardo, pegándole absolutamente a todo en melee. Y sin tener demasiado problema, ¿no? Porque Kisles es una facción que no tiene potencial aéreo. Y nosotros con un personaje que está fuera del alcance, salvo que nosotros queramos conceder ese alcance. Pues estamos muy cómodos en todo momento. Spameando hechizos y solamente atacando cuando lo vemos oportuno. El resto del ejército funciona también relativamente bien. Porque al final tenemos unidades acechantes. Tenemos unidades que pueden sostener un combate relativamente... Bueno, el tiempo que necesitamos y más. Sobre todo la unidad de renombre, que es indesmalizable. Y luego el intercambio ahí con las jabalinas, con las cerbatanas, pues es bastante favorable a nosotros. Porque al final tiene mucho más valor cada baja que conseguimos aquí. Tiene mucho más valor que la que pueden conseguir ellos a cambio. Ellos pueden limpiar, ¿no? Incluso esta unidad de guardia del hielo se ha llevado por delante a 200 tropas, ¿no? 200 bajas ha conseguido. Pero ¿qué pasa? Que solamente son 653 de valor de daño. Ha sido un intercambio pochardo para la guardia del hielo. Que no ha podido atacar o disparar a las cosas que les puede llegar a interesar durante la batalla. Costaltín y la bruja, pues sobre todo la bruja del hielo nos ha hecho mucho daño. Porque nos ha tirado ahí un vórtice, un par de vórtices bastante buenos. Pero claro, nos ha limpiado mucha infantería, nos ha hecho mucho daño. Pero realmente son tropas que para nosotros son prescindibles. O que son intercambiables hasta cierto punto. Y al final es una batalla de desgaste en la cual con la bandada de muerte siempre sabemos que va a ganar. Lo que os decía. Un incomprendido, ¿no? De Gena Winn. A mí me gusta mucho el personaje. Me parece que al final tiene la bandada de muerte, ¿no? Tiene un hechizo que es poderoso y tiene el conducto arcano, ¿no? Tiene una combinación muy buena. Tiene conducto arcano con bandada de muerte y eso siempre es una buena combinación. Me parece un buen personaje. Simplemente, a día de hoy, los hombres lagartos disfrutan más quizá de otros registros. Disfrutan más de otro tipo de estrategias y otro tipo de perspectivas para afrontar la batalla. Un incomprendido quizá. Nuestro buen amigo el profeta de Sotek. Pero me parece un buen personaje y me parece que es un personaje que es decente, ¿no? Como veis, se pueden hacer combinaciones y combos que están relativamente bien. Un ejército que está preparado un poco para cualquier tipo de eventualidad. Mi ejército estaba preparado para los trineos. Pero como veis, nos han sacado una posición defensiva con un pequeño grón. Me hemos respondido perfectamente bien también. Y si nos hubieran hecho un spam de caballería, también hubiéramos respondido perfectamente bien. Porque tenemos escaramuza y tenemos a los estegadones con el lanzavirotes ese que llevan, ¿no? Así que nada, amigo Gabriel. Espero que hayáis disfrutado o que hayáis disfrutado de este vídeo. He centrado en el profeta de Sotek. En el incomprendido. En el Nikola Tesla Lagarto. Vosotros también, como os decía, podéis ser miembros del canal. Desde 0.99 a todos los que queráis suscribiros por ahí. Pues muy agradecido con vosotros. También dejad la sub. Todos los que no estéis suscritos todavía para ver todas estas batallas. Todas estas cosas que hacemos por aquí por el canal. Y nada, muchas gracias a todos los que dejáis un comentario, un like. Siempre ayudáis un extra. Y por supuesto, a todos los que venís a ver los vídeos. Pues un abrazo para todos. Me alegra mucho teneros por aquí. Y nada, sin más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.